Hola Noticuriosos, hoy les presentamos la curiosidad del día, comenzamos ¿Sabías que Kazoo solía llamarse Julica y hacía cumbia? Antes de ser una reina del trap, Kazoo hacía cumbia, actuaba bajo el seudónimo de Julica y estrenó múltiples videos musicales en los que incursionaba en diversos géneros pero sobresalía ese particular estilo similar a los guachiturros quienes fueron un fenómeno en Argentina para el año 2011 actualmente se desarrolla como una de las artistas con más proyección en la música urbana Esta fue la curiosidad del día, nos encontramos en el próximo video